¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está, perpétuos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Pero efecto! ¡Power вп ο! ¡Matip buenas tardes! ...y quédate con la parte interna en la derecha ¿Sí? Me pongo un poco de corto y se la pasa. ¿Sí? Hacemos una nota más. A ver cómo lo hacemos a la hora. ¿Listo? Dale, dale, dale. ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Bien!